Ángel de Brito contó cómo y cuándo será la de Gran Hermano, lo van a estirar hasta los meses se acumulan uno tras otro en ese encierro voluntario. El éxito descomunal de Gran Hermano motiva a las autoridades a exprimir al máximo el producto que los catapultó a mediciones exorbitantes. Por eso no han definido todavía la fecha exacta de la gran final. En pos de usufructuar hasta la última gota al reality, en Telefe analizan una prolongación. La enésima, de la última gala. Al menos por lo informó Ángel de Brito en Lam. Dado que se lanzó a aseverar que el cierre no se producirá ni el 12 ni el 20 de marzo, sino que varias semanas después. La estruendosa novedad partió de la boca del conductor de América, que dispone de excelentes fuentes y ha anticipado una infinidad de acontecimientos del programa. Como el ingreso de los nuevos participantes, el retorno de dos eliminados y hasta la idea de añadir dos perritos. En el contexto de una entrevista con Coty, en la puerta de los estudios de Telefe. Ángel tomó la palabra para encender la llama de una bomba y aseguró, avisemos en Chile, por el uso de la casa, que se va a retrasar la final. No va a ser el 20 de marzo, va a ser después. Y así especificó el momento del calendario en el que se llevará a cabo la ansiada final por el premio, será los primeros días de abril. Acto seguido introdujo al cronista para que aporte detalles de ese último episodio y le preguntó, comillas y la final dónde va a ser? En la casa? De esa manera, el movilero abordó toda la data que recopiló de las entrañas de gran hermano y narro. Había una opción que ya está descartada. Que que iba a ser el teatro gran rex y en la que el ganador iba a volar en helicóptero a la calle corrientes. Se descartó por presupuesto y porque sienten que el programa es un éxito y no necesitan una final grandilocuente. Así, el AM se sumergieron a fondo a pormenorizar el formato que eligieron en la producción para esa última emisión. La avenida Fleming va a estar cortada. Todo esto va a estar lleno de gente. El ganador va a caminar por una alfombra azul y directamente va a ingresar al estudio para festejar el gran premio. La final va a ser acá en la calle.